Música Es un buen candidato para el municipio de Benito Juárez, está caminando casa por casa y creo que la mejor opción que tienen ahorita los habitantes del municipio de Benito Juárez es la opción de Chucho Col para poder llegar a la presidencia municipal. Pues es una persona que tengo la fortuna de conocerlo desde que estábamos en la preparatoria, por lo tanto conozco sus valores como persona independientemente porque sus padres viven en esta misma colonia y al menos yo tengo más de 25 años viviendo aquí, entonces conocemos desde los valores con los que fue inculcado y aparte como amigo y compañero. Una persona honesta, que cumple con lo que él se propone. Yo tengo una excelente opinión de él, lo considero una persona humilde, sencilla, preparada, sincero. En verdad tengo un muy buen concepto de licenciado Chucho Pol. Yo siento que es la mejor opción para mí. Chucho Pol hasta ahorita ha sido un buen candidato, pues trae buenas propuestas. Yo creo que es una opción muy viable porque él conoce Benito Juárez, aquí creció y nosotros de alguna u otra manera necesitamos una gente que esté en el poder, pero no más allá del poder, sino básicamente que crea una empatía ciudadana para que podamos hacer un trabajo en sinergia con las necesidades reales que tenemos como ciudadanos. Muy bien, aquí lo vamos a apoyar, vamos a votar por él. Es una persona accesible, se ve que es una persona humilde y tengo la perspectiva de que es una persona trabajadora. Yo apoyo totalmente a TRD porque quiero que esto cambie realmente, que hay un cambio en la ciudad. Pues yo ya le dije a Chucho porque tiene mi voto seguro y va a ganar. Muy buen candidato, la mera verdad, que Dios lo bendiga. Es un muy buen candidato. Muchísimo, hace falta un cambio muy fuerte y fundamentalmente un cambio de persona y sobre todo que sea una persona que conozca bien el municipio, que tenga por delante la honestidad, que sepa gobernar y sobre todo que sepa hacia dónde requiere la población de Benito Juárez que sea llevada hacia adelante. Los presupuestos se oyen bien y esperemos que en cien verdaderos cumplan. Por ejemplo, apoyo a madres solteras, pavimentación aquí en nuestra región Cunamaya, alumbramiento y seguridad pública, vigilancia más que nada, en nuestra parte de Cancún y más que nada en la sección 204. Necesitamos ya mejorar esto. Hemos visto situaciones que no nos han gustado, como violencia y algunas cosas. Y me gusta que esté integrando a toda la gente, que tenga estas propuestas para unir y no para separar. Eso es lo que me parece. Esperemos que gane esta elección y que se haga algo bueno por Cancún, que realmente cumpla esas promesas que viene haciendo y que se acuerde de Cunamaya más que nada, porque Cunamaya es una corona irregular y ya tiene muchos años de abandono. La ciudad va de mal en peor, todos los días son muertes, son ejecutados, son asaltos. Ahorita están las combis, a plena luz del día están asaltando. Un candidato así necesita Cancún para que Cancún salga adelante, porque con esos candidatos que han pasado y con esa presidenta que tenemos ahora, la mera verdad es una porquería. En mi casa me fueron a tirar polvo porque según me quieren reparar la carretera, pero en lugar de repararla la empeoraron. Por Chucho Pol. Sí votaríamos, ¿eh? Obviamente por el mejor. Chucho Pol. Chucho Pol. Claro que sí, Chucho Pol es una buena opción. Sí, claro. El día de mi voto. ¡Por Chucho Pol! ¡Chucho Pol! Yo votaré por Chucho Pol. Claro que sí. Estamos con Chucho Pol. Semanas todas nosotras. Por fin. Claro, es hora de que Cancún merece un cambio. Por Chucho Pol, porque queremos este cambio. No. 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 No.